Las cuatro esquinas han arrancado esta semana destruyendo varios mitos sobre una enfermedad de la que todavía hay muchas incógnitas. Lo que se sabe con seguridad es que es crónica, no es hereditaria ni contagiosa y que no afecta a los huesos sino al sistema nervioso central. Desde la Asociación Española de Esclerosis Múltiple son conscientes del complicado momento que viven los afectados cuando se les diagnostica la enfermedad. En ese momento cuando te diagnostican se te va el mundo abajo, dices ¿qué va a pasar dentro de un año? Cuando te enteras un poquito más cuál va a ser mi evolución, entonces digo vas pasándolo muy mal. Yo aconsejo, yo lo conseguí desde luego es asimilar la enfermedad y hacerle frente. Aunque la esclerosis múltiple se desarrolla de manera distinta en cada paciente, la fatiga y las parálisis de algunas zonas del cuerpo son comunes en la mayoría de los casos. Los pacientes deben estructurar muy bien sus horarios para evitar sobrecargarse. Lo que pasa es que yo después de tantos años me he acostumbrado a controlar mis pilas, yo les llamo así. Es decir, yo me levanto a una hora determinada todos los días, hago todos los días lo mismo, me acuesto muy temprano, descanso una media de ocho o nueve horas, que hoy en día es difícil. Entonces yo llevo una vida muy metodológica. Desde la Asociación Española de la Esclerosis Múltiple piden al gobierno que siga manteniendo, como hasta ahora, sus ayudas en el campo de la investigación para que más temprano que tarde pueda descubrirse una cura para estos pacientes.